Hola persianes y persianos, bienvenidos a Kingdom Hearts 358 barra dos días y venga va Estamos en la recta final pero a mismo tiempo no, es decir, nos quedan misiones por hacer Bastantes y muchas y tenemos aquí tres, vale a ver Si hago esta y luego una de estas dos, vamos si hago esta y luego esta haré la del país de las maravillas tranquilísimamente Así que vamos a recoger emblemas de la organización que es super easy y ya está ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Estamos en el día 330, oh que guay, vamos a ir volando Tenemos aquí enemigos pero nos la suda, porque esto es coger emblemas, no matar enemigos Como no tengo que matar ningún enemigo, pues cojo emblemas y ya está Y así es fácil y sencillo, esto va a ser super guay porque voy a bajar aquí abajo y luego voy a hacer ¡Ea! Se acabó Bueno pues estamos casi en la recta final, son 58 días, ¿verdad? Estamos en el día 22 o 33 En todo caso nos falta nada y menos Creo recordar que el final, no el boss final, sino las últimas misiones del final son un poco jodidas Creo recordar, sinceramente Así que ya veremos, ya veremos cómo funciona esto Así que vamos a bajar por aquí A este emblema no hay que cogerlo, ¿verdad? No ¡Qué bien! ¡Hay un cofre! Anda, el único cofre que hay en todo el mapa y me lo he encontrado aquí Vamos a abrirlo, ¿no? A ver, bajamos Ah, que está justamente al lado del... del este ¡Receta piro! ¡Oh, guau! ¡Piro! Y no piro más más, sino piro a secas O sea, ¿puede ser más mierda? Sí, puede ser más mierda Así tal cual, receta piro, aquí, casi al final del juego Vamos a poner un cofre, sí, ¿qué ponemos en el cofre? Receta piro, tal cual Bueno, vamos a meter más Vamos a intentar hacerlo al 100% Esto no sé, porque me da la gana Que nos faltan pocos, seguramente, de esto ¡Ea! Me acuerdo de una misión de Villacrebúsculo, tío Ahora que... ahora que... me acerco al final Me acuerdo de una misión que tenía que vencer cierto jefe Y que es... que era súper complicado una cosa así Quiero recordar que era una... uff Que ha dado lo peor Ahí sí que voy a tener que hacer guardar rápido cada dos por tres, macho Porque, madre mía Uy, ¿qué me dices? ¿Me falta solamente un puntillo? No me digas No me digas esto, me falta... No me digas Uy, pues me huevos que lo encuentro Espérate un momento A ver, cartitas, relájate Que vamos a encontrar lo que me falta Lo que pasa es que, claro Tengo esta pequeña pantalla pequeña Y claro, a la mínima ¿A saber dónde está? Debe estar por aquí escondido, ¿a que sí? A que me lo vuelo A que por aquí tiene que estar escondido Un momento A ver, gira bien la cámara Tiene que estar por las afueras, seguramente Por el anillo exterior, por así decirlo Segurísimo, segurísimo Son tan cabrones Vamos a vender todos a la vista Y el último para que sea el 100% Oculto Para tocar los cojones Segurísimo Creo que lo acabo de ver No lo he visto Él vio un pico ahí en alguna roca de color blanco Y pensaba que era eso Y como le pasa rápido la cámara Segurísimo, segurísimo A ver Hay un bicho por aquí Vale, así en primera vista Yo no veo nada Ah, venga Qué hostia Hostia, qué imagen, tío Oye, ¿has visto? ¡Bum! Y guantazo Vale Segurísimo que está oculto Por atrás ¿A dónde vas tú? ¿Qué te pasa? No me dispares cosas Porque es que me da igual O sea, no... Me da igual Fíjate lo que te digo Oh, qué rabia Le voy a dar... No sé cuánto le voy a dar A los cinco minutos Y a los cinco minutos del vídeo No... No cinco minutos Sí, a partir de ahora Será un minuto más o menos A partir de ahora Si no le encuentro para un minuto Nos vamos Porque... Uf, es una putada Pero tampoco vamos a estar aquí Tres horas Buscando solamente un emblema Que vete a saber tú Dónde puede estar ¿A que para fastidiar está por aquí? Espérate un momento Ya verás A ver un momento No, no está por aquí A ver, por aquí tampoco Oh, qué rabia me da No puede ser Que me falte solamente un emblema Tío No me digas esto Esta última roca Es la que no he visto A ver un momento ¿Estará por aquí atrás? Dime que sí, tío Dime que sí No tiene pinta No tiene pinta No, vamos a subir todo lo que podamos Ah, la que hostia No la veo, eh No la veo en ningún sitio Oh, qué rabia ¿Dónde estará, tío? Ah, ¿dónde estará? Me gustaría que cuando me fuera Me dijeran Aquí está Cilipollas, ahí Que se marque bastante bien No, no la veo Oh, se toma una poción Estupendo No la veo No, tío Que era una nada más No me digas Qué rabia, por Dios Y por aquí Tampoco puede estar, ¿no? Por aquí en el cielo Ah, ah, ah He visto algo Espérate ¿Eso qué es? Dime que es esa No, es una Normani corriente No, tío Qué joder de puta Vale, pues seguramente Debe estar por aquí En el En el cielo A ver Ahí tenemos un corazón Que me da igual Debe estar por aquí En el cielo Un momento Es que, es que Cago en la leche Seguro, seguro que lo encuentro Cago en todo A ver, ¿dónde está? No, no la encuentro, tío Oh Oh Dame un 100% Al menos, macho Que desde que empecé el juego No he dicho nada de 100% Porque no me ha dado la gana Dame esta de 100% Al menos, tío Joder Qué asco Bueno, pues nada Nos vamos tal cual Le da más tiempo De lo que debería Así que nada Vamos Le da un minuto más De lo que debería Qué rabia, qué rabia, qué rabia Qué rabia Estoy mirando incluso por aquí A ver si encuentro algo Pero no, no encuentro nada Qué rabia Encontré a las dos Normales y corrientes Que no las necesitaba la misión Y esta última No la encuentro Ay, qué rabia Y el otro sin corazón Está ahí Me cago en la leche Te voy a dar, te voy a dar Y me vuelvo al castillo Tranquilísimamente Y no me ha dado Lo gracioso de todo Qué rabia Encontré estas dos mierdas Bueno, una receta de cura Más, más No está mal Oye Ea Vámonos Día 323 Fugaz Oh, Dios mío ¿Por qué te ponen título En este día? No es necesario Poner título en este día Es decir Deportar más tiempo Después existo cuando quieras Hombre, claro Hacea Para hacer mi trabajo Vale Darkon Joder, ¿cómo se dice? Yaldin Yaldin O... Sí, Yaldin, ¿no? ¿Es el de las lanzas? No me acuerdo ahora mismo Estoy muy mal Oye, hace poco he visto Bueno, me leí Digamos Por favor, si demás La historia de Kingdom Hearts Y hay cosas que Se me ha saltado Pero hay cosas que Se me han volado O sea Hay cosas que Ni me acordaba La verdad Muy bien Yaldin Yaldin ¿Dónde te metes? No sé Mándalo un WhatsApp Joder Puede estar transportado Entre mundo y mundo O sea, me está diciendo Dios mío ¿Dónde se va a meter este hombre? Vamos a tener que buscarlo Vale, en el ponte No está por huevos Porque si no... Vale, tiene que estar En ciertos sitios Así que puede estar O en la habitación de bestia O en la sala de baile Una de dos Tiene que estar en un lugar Grande por huevos Y aquí solamente hay pocos Vale Como hay que estar Solamente con él No me importa Todo demás Vamos a buscar En la sala de baile Que me supongo Que no está Joder Ya ves tú Oh, espera un momento Que ahí está Bella Últimamente no aparece El mismo Pregunto Me pregunto ¿Qué habrá ocurrido? ¿Quién es bestia? Iré preguntarle A los demás Quizás me digan En qué puedo ayudar Está muy nervioso Bestia Porque se va a quedar Así transformado Entre todo el resto De su vida En Kingdom Hearts 2 Se transforma en humano No me acuerdo ¿Han visto a la bestia Portarse de forma rara? ¿Por qué me da ¿Por qué me da Que esto tiene algo Que ver con Yaldin? Ah, perdí aquí Yaldin acaba de hacer Espera un momento Yaldin acaba de hacer Lo de Kingdom Hearts 2 ¿Lo acaba de hacer ahora? No puede ser Si aún falta un ratillo Para eso Uff Vamos a ver Uy, me cuesta subir un poco Oye Era por aquí Los aposentos Ah, pues sí Sí que era por aquí No me digan más No, por aquí no era Por aquí Por aquí eran los aposentos De Bella, ¿no? Era me parece Pachucho Lumiere ¿Se te ocurre un motivo? Dice No, no tengo una idea ¿Ustedes están las poses De los actores Que interpretaron En la película original? No me acuerdo Creo que sí No sé Lo tengo un poco así No me hagáis nada Porque Kingdom Hearts 2 Quiero pillarlo así Al vuelo El Senior of Memories Es que como lo jugué Una vez que la Game Boy Advance Va a ser un poco también De sorpresa todo Y además Como va a ser PlayStation 2 Telita Pero bueno Tendrá algo que ver ¿Tendrá algo que ver Con el extenero Que la señora Potts Vio en el castillo? Ah, vale, perdón ¿Un extenero dices? A lo mejor el fuego No tiene que estar De esa manera A lo mejor es el emulador Pero bueno Sí, un hombre Con un abrigo negro Y el cabello a juego Ah, míralo Sí, es el de las lanzas ¿Y sospechas De que él haya hecho Irritar a Ramón? Nadie sería tan temerario Sin duda Hombre, no sé Sigue siendo una posibilidad Deberíamos peinar el castillo En busca de señales De ese hombre Uh, bueno Espérate Bueno, a ti no puede decirte nada Porque tus ropajes No van a acordar Con tu pelo Roxas, tranquilo Parece que se trata De Yaldin Sí Coma Sí, punto Podría seguir por aquí Debo seguir mirando Podría seguir por aquí O sea, me estás contando En serio Que habéis enviado A Roxas Sin saber Uy, mira Tenemos ahí un Cofre Habéis enviado a Roxas Sin saber Espérate, me cago la hostia Lo cojo Por mis huevos No Lo he cogido Lo he cogido Exil Hala, iros a la mierda Vámonos No me tocáis No me tocáis Siento más rápido Que el viento Me está diciendo Que habéis enviado a Roxas Aquí Sin saber Uy Joder, por un momento Pensaba ¿Estoy grabando? Pues sí, coño Estoy grabando Sin saber si 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 Pues estoy con Amigo incorporio Está aquí En el castillo este ¿Me está diciendo esto? ¿En serio? Hala perritos Adiós perritos Tututututututututututu Muele un montón Porque Estamos ya en la recta final Pero las misiones que tenemos Son un poco mierdas ¿No? Es Coger emblemas Encontrar otra persona Lo siguiente es matar Sin corazón, que eso puede ser un poco mejor ¿No? ¿Por qué no puedo ir? ¿Examinar? ¿Lo puedo examinar? Porque tengo que matar a los perros estos Perro fiero ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! Oye, si me dejáis atacar Si dejáis atacar al jugador, fíjate lo que digo Si me dejáis atacar, si dejáis que el jugador Pueda defenderse, al igual me divierto ¿Cómo lo lleváis? ¿Crees que es una buena idea? Ahí está Vale, perfecto Es que tienes un ataque en frente, en área Que me revienta Vámonos Venga, va, fuera, 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 fuera Haz tu ultimate, ahí, ahí Los dos juntillos, venga, fuera este No, falta ¡Oh, oh, oh, oh! Y estoy empezando a utilizar ya A ver, un momento Estás muerto, o sea, es que no sé por qué Demonios tard... ¿Por qué tardas tanto en morir? Porque no puedo utilizar... ¿Pero por qué no puedo disparar? ¿Por qué no puedo? Porque estoy dentro del aura este de cura ¿Cómo tardas en atacar Roxas? ¡Por Dios! Esto está pensado porque... Me cago en la puta Ah, que no puedo atacar porque estoy mutis Me cago en la leche Pero la otra vez no me lo dice Pero, ¿por qué no te...? Vamos a ver Con un golpe normal y corriente Tenía que haber matado O sea, tenía que haber quitado la vida suficiente Para matarte, no me jodas Bueno, vámonos Va a examinar esto Que tenemos que matar a esos dos sin corazón ¡Oh, Dios mío, qué complicado! Parece muy interesante en la bestia Parece que esté aquí dentro ¿Puede? Ese un vistazo primero No vaya a ser que... Hostia, está bestia Vale, no está aquí dentro Ya está Ahí entra tú en plan Hola, ¿qué tal? Soy el amigo de que te ha jodido la vida No, no lo creo Él me debe haber mentido Hostia, espérate un momento ¿Me estás contando? Ha hablado con él, ¿verdad? Seguro que sí La rosa está ahí Vale, entonces no ha hecho la tontería aún Vaya, ¿teleccionarme? Ella ha dicho que ella no me... Me la repetiría todo Bueno, espérate Eso no es posible Confío en ella Sí, pero aún así tienes dudas Hijo de puta Si tampoco confía, confío en ella Tampoco en... Él, ¿quién? ¿Y Yaldin? Si tienes dudas Es que tampoco confía 100% en ella Claro, si no tuvieras dudas Ella te va a atención aquí Dice gilipollas Y lo más la salva por culo Y ya está No te importa O sea, confíes en ella Punto, ya está Se acabó Quizás sí, tal vez Si dices quizás sí, tal vez No, no No Parece que... Parece como si Yaldin hubiera establecido Alguna especie de contacto Entonces puede ser que... Puede ser que ese... Que esté por alguna parte del castillo Aún puede estar por aquí ¿En serio? Hombre, yo si hago una tontería de estas De mentir a la bestia Yo lo más seguro es Le digo a esta bestia Me te transporta al castillo de olvido Y ya está Y me tomo un café, yo qué sé Y me relajo Porque no es necesario Vale, pues hemos visto ya los dos lados que... Pensaba que era Así que vamos a irnos por aquí Que me supongo que por aquí no debe estar Me supongo Pero no sé Para mirar un poco A ver qué tal Ahora que me fijo Mira que he jugado Vale, estupendo La verdad es que no tenía ganas de luchar contra un jefe Pero bueno, vale Gracias Juego ¿Puedo irme? ¿Tengo que luchar contra el jefe? Paso Hasta luego No tengo ganas ¿Es necesario? No es necesario Pues entonces no juego No lucho contra el jefe y ya está Espera un momento Por aquí hemos ido Por aquí es donde Donde el otro lado, ¿verdad? Donde las... Es que... Vale, sí Es que no sé por qué El mapeado no me indica realmente No es posible que tire por esa puerta Voy a recto Y acabe justamente aquí O sea, es un poco raro No tiene ningún sentido para mí Mi cabeza no lo entiende Vale, pues El único lugar donde puede estar Y donde pueda haber una cinemática Por así decirlo Estaría en el puente ¿Por qué otro lugar? No lo sé A todo esto Si no esté en ningún lado Pues lo más seguro Es que tenga que vencer al jefe Porque me ha marcado mucho En plan ¡Eh! Mira, un jefe ¿No? Bueno, un jefe Un sin corazón bastante poderoso Entonces dices Tú dices Hombre Tal vez quizás a lo mejor Tenga que Enfrentarme a él Pero si no Pues tira para adelante Y ya está Vale, vamos a irnos por aquí también Y si por aquí no está Que me supongo que va a ser El sin corazón ese En plan jefe Lo más seguro Porque me da una puta rabia Es que me obliguen a A ver Vale Tiene que estar la parte de arriba Por aquí Está la parte Está la parte de arriba del Vale Del destre de baile Y aquí no hay nada Porque si no Saltaría el script Oh, un cofre ¡Ah! He llegado Aquí está Igneo Madre mía Eh... Bien Pues entonces sí que vamos a tener Que enfrentar los counter jefe No quería Pero parece ser que el juego Sí que quiere que lo haga La verdad es que estoy Tengo poca vida Espérate un momento ¿Qué pasa? Ah, vale, hostia Un momento me digo Hostia, ¿en serio? Me lo voy a encontrar aquí de repente Vale, vamos para allá Eh... Me gustaría tomarme Un objeto Es que el ultraprocento Tengo una, tío Esa es la putada Porque soy imbecil Y no traigo No traigo las cosas como debería Oh ¿Me ha hecho daño eso? ¿En serio? Me acaba de hacer daño Un bloqueo A ver Estoy metiendo unas cuantas hostias Así que algo tengo que hacer, ¿no? Oh Me ha curado de repente ¿Por qué me ha curado algo de repente? Uh, uh, uh Hijo puta Ah, que es de rayo Oh, qué pena me das Ah, que es de rayo este bicho No lo sabía, yo qué sé Oh Cuidado, me va a atacar Oh, pero me haces eso Ah, qué cabronazo Espérate un momento Oh Oh, qué pena No me has dado Oh, qué pena What? ¿Por qué me ha matado? ¿Me ha atacado? ¿En qué momento me ha atacado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha hecho daño? ¿Por qué me ha matado? ¿En qué momento me ha matado? Ahora sí que me ha atacado Pero antes, ¿cómo me ha atacado? ¿Qué me ha hecho? A mí estas pasivas de, yo qué sé De armadura de pugas No me las pongas en el puto juego, tío Te lo digo, en serio Vamos a matar a este jefe Como os he dicho antes Vamos a ver si podemos hacerlo tranquilísimamente Sin ningún problema Ja, campeón Cuando pillas el truco a estos jefes Aunque sean de electricidad, de fuego y hielo Te los comes Vale, es que piro esta en otro botón ¿Qué hace yo? ¿Qué pasa? ¡Hala, venga! Toma por culo No debía haber hecho eso Pero yo lo hago Yo con dos huevos Con dos huevos Con dos huevos No puedo curarme ¿Por qué no puedo curarme? ¡Cura! No, no te salgas del círculo ¿Qué está haciendo? Vale, está cargando con una especie de ataque, ¿no? ¡Ajá, amigo! ¡Amigo! Ahora no Ahora sí que no te pillo ¡Oh! ¿Qué hostia te he metido ahí, eh? Ahí ha sido buena ¡Hala! ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, no pasa nada Pensaba que me iba a parar Pero da igual Tengo aquí Mi cura más, más En el suelo ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Qué asco me da, tío! Esos ataques que no puedes esquivarlos ¡Oh! ¡Qué pena! Tengo una pena porque ahora solamente me bloquearon los ataques, ¿verdad? Sí Esa puerta en Kingdom Hearts 2 era un jefe Lo digo yo Lo digo yo ¿Qué lo jugó al juego? ¿Qué cojones? ¡Bumba! Venga, va Que te faltan ahí menos Sí, haz lo que quieras Ay, es que este ataque, aunque lo bloquee, no hago nada No hago nada Me lo bloqueo Nada más Vale, ¿a qué? ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque ahora es cuando te reviento ¡Uy! No te podía hacer el combo Ahora sí que te puedo hacer el combo ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! El boncombo No le ha quitado mucho, la verdad Se le da más a cuenta saltar Como ha hecho él ¡Hijo de puta! La verdad que sí Ahora es cuando ¡No! ¡Otro salto no! ¡Qué cabrón! Pedazo de ataque, macho De los típicos Ese me gusta más ¿Lo ves? Así te puede meter de hostias Y ya está Vale Y no era nada especial, ¿no? Me ha dado cristal minoso y poco más Muy bien Vamos a ver a lo mejor Si la puerta esta me dice algo No, la puerta esta no me dice nada Pues... Campeón ¿Dónde coño estás? ¿Vale? O sea, andame No tengo Yo no puedo perder el tiempo de esta manera O sea Ahora, ¿dónde está? Búscalo Busca este incorporio Por esta mansión O este castillo Que es pequeño El asunto Ahora, ¿dónde puede estar? Muy bien Muy bien Este lugar A ver Este lugar ya lo hemos investigado Así que aquí no está por huevos Sabemos de que él ha hablado con bestia Diciéndole que Que Bella la va a traicionar Cosa absurda Pero mira Prácticamente Bestia es un normal Parece ser, ¿no? Última noticia Bestia es un normal Y ya está Y por aquí no hay nada Por aquí tenemos más sin corazón Por aquí tenemos esto Lo otro Pasamos por aquí abajo Y por aquí llegamos a la sala Donde estaba el jefe antes Bueno, jefe, mini jefe El enemigo este poderoso Lo hemos matado Estupendo Esta puerta aquí no nos indica nada No tiene ni tic Ni nada No podemos investigar nada ¿No? Parece ser de que tienen Tienen No, tienen Bueno, si tienen Las personas estas Los sirvientes están investigando Están investigando todo el castillo ¿No? Vale De momento no nos hemos encontrado Obvio Porque si no sería un poco Bueno De momento esta zona Está investigada Bien Vamos a la siguiente zona Que es por las siguientes escaleras Que es por aquí Bien Si nos ponen aquí arriba Encontramos la zona de Bella Tranquilísimamente por aquí Pero no vemos de que por aquí Podemos investigar Ergo aquí Tampoco hay nada Como aquí tampoco hay nada Pues Nos vamos Ya está No hay más No hay más que ver ¿No? Bien La otra zona sería Ir al Al salón del baile Aquí hemos visto antes Que no había nada Pero si nos vamos al fondo Quizás tal vez a lo mejor Activemos algo Vale Aquí tampoco hay nada que investigar Pues entonces Lo mismo de antes Volvemos Volvemos a investigar Y tengo el premier abierto Es la putada Tengo el premier abierto Que no debes de tener el abierto Porque esto es chuparrán Que no veas El lado de premier Claro Lo estoy viendo todo el rato Se está guardando el proyecto Se está guardando el proyecto Y digo Joder ¿Qué ha pasado? Vale Y a lo mejor tengo que volver Por aquí atrás Por el tema Es que tampoco es por aquí Entonces Me queda al otro lado Me queda por la Por el primer lugar Donde fuimos O sea Cuando vinimos aquí Por primera vez El primer lugar Que es por ahí abajo Pero tampoco Me sirve nada Y por aquí tampoco Pues yo no tengo No sé A ver Hay otro lugar Que no hemos investigado Que tampoco tiene que haber nada ahí Porque es un camino sin salida Que es por esta parte de aquí Y no debería haber nada Porque prácticamente Pues eso Es un camino sin salida Y un cofre nada más Entonces No sé A ver Aquí en la palanca Que habría este pasillo aquí Tal cual Aquí tenemos Esta grieta Que nos lleva Al otro lado Aquí tenemos Una especie de palanca Pero es que esta palanca No hace nada Entonces Por aquí tampoco Yo no sé Dónde coño Tengo que ir Os lo digo en serio O sea Vamos a ver Tan complicado puede ser O está por A O está por B Ya está No hay más sitio O sea No es una cosa Me he recorrido ya Todo el mapa O sea No No podría ser tan No puede ser tan complicado Estoy para ver Internet Ay, ahora me he caído Estoy para ver internet Y ver una guía Tranquilísimamente En un momento Porque no tiene ningún sentido Porque por aquí ¿Qué hay? Aquí tampoco hay nada Aquí Estas puertas No puedo entrar Vale Pues Creo que va a ser guía Os lo digo en serio Porque no tiene ningún sentido O sea Que no Que no tiene ningún sentido ¿Dónde tengo que investigar? Si investiga Me cago a la puta Se acabó Vamos a hacer guía y punto Es que no tiene ningún sentido Vamos a ver Hace poco vi una Una Un de este No me sale el nombre Eh Bueno, sí Un Un let's play también Del mismo juego A ver cómo lo hacía la gente Y la gente Mucha de la gente Coge la pantalla de arriba Y la pone grande Y la pantalla de abajo También lo pone grande Al mismo tiempo No me jodas Internet ahora mismo Que te vayas mal Porque no está subiendo Ni se está descargando nada La verdad es que va a ser complicado Ahora Vamos a ver Día 230 y pico ¿No? O 22 301 Vale A ver Nunca jamás Castilla la bestia Tengo con esta misión Pues si viene el objetivo Es extremadamente sencillo Rompe 15 Jarrón No, espérate Esto no es Entonces 700 21 Agrao no 22 22 Castilla la bestia Antes de ir hacia tu objetivo Recoge los cofres En medio Importante Por el camino Hecho esto Ve a la sala de baile Tras una escena de baile Ve a la bestia A la oeste Vale Sal de ahí Y dirígete A la oeste Y finalmente Entra en el portal Con Jake's A ver Hacia el ala este A ver Hacia el ala este Para ver otro evento Ve a la habitación De bestia En el ala oeste Vale En la habitación de bestia Y ala oeste Y luego vemos Al ala este El ala este Prácticamente Me cago en la puta El ala este Ya ha ido para allá No fastidies Tengo aquí un indicativo Donde estoy Vale Corredor oeste Estamos en el oeste Vamos Pues si voy Si tengo que ir Al ala este Pues es por aquí Pero por aquí Ya he ido Estamos en el ala este En el ala este No hay nada Bueno pues vamos a intentar Matar a estos Yo que sea Mejor es matar a estos bichos Me obligan a matar a estos bichos Porque la misión realmente Es muy sencilla No tiene nada especial Me van a matar seguramente Ya lo digo yo A ver Eso No me No me Exacto Vamos para allá Con dos huevos Ahí Porque claro Lo sabía yo Que iba a matar Ahí está Y así me curo Tranquilísimamente Vale Estamos en el ala este Ahora que coño Quieres que haga aquí Se quiere nada A ver A ver Dirígete Hacia el ala este Y finalmente Pero vamos Vamos a ver Está guiado O está mal O el juego está mal No puede ser No puede ser que el juego Este mal No me digas De repente Al final Que el juego Está mal Por aquí No hay nada Te van a matar a los sin corazón Vamos a repasar otra vez Porque a lo mejor Soy subnormal Y no puedo leer bien Antes de ir hacia tu objetivo Recoge los cofres Que encontrarás Por el mapeado Hecho esto Ve hacia el ala del baile Bueno Sale al baile Y tras una escena con Bella Ve a la habitación de la bestia En el ala oeste Para ver otro evento Sal de ahí Dirígete al ala este Y finalmente Entra en el portal Con Sykes Pues O me voy al portal O yo que sé Tío Porque aquí no hay nada No me jodas Aquí tiene que haber algo Aquí no salta ningún evento Me voy al portal Vamos al portal Yo que sé A lo mejor está por ahí No tiene ningún sentido Pero tendría que estar por ahí Los dos eventos Ya lo hemos hecho Que tienen que ser Mira Hijo de puta Hijo de puta La madre que te parió La madre que te parió No me digas que estabas ahí Durante todo el tiempo No me digas eso Porque mi cago y la litchi Bueno A ver Shaldin Cabronazo Dios Roxas ¿Qué haces aquí? No has vuelto Que estoy en tu última misión He venido a buscarte Ah se va ¿No lo ves? Vaya Qué presuntuoso ¿Por qué? ¿Qué te retenía aquí tanto rato? Solo estaba haciendo unos cuantos preparativos Amigo ¿Preparativos para qué? Para un chico llamado Sora Que luego me reventará la boca en el puente No te da de mucho Las cosas de aquí Están Se están poniendo muy interesantes Ya está ¿Es por eso que Es por eso que has establecido contacto con la bestia? Este me ha que has perdido el tiempo Rezamos de inmediato La verdad es que he perdido el tiempo Tontamente Bien Joder Si no voy a la ala este Y ahí no tengo ninguna indiqueta y voy a nada Voy a la ala este Digo Wow ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Voy a la ala este Venga Misión completada Falta un cofre Pero me la suda Tira para adelante Ay a ver Venga bueno Heredito Hace tiempo que no tomamos un buen helado ¿No? Lo que pasa es que estás solo Estás solo Nadie te quiere Ay qué pena me das Uy tengo que Bajar el volumen del mueble Que si no A ver el exige que está digno Oh Oricalco Qué pena Porque Oricalco Tendría que tener dos Y he hecho mal Pero bueno Da igual Bien Día Vale Día de las cientos y pico Estupendo Ah bueno No sé por qué Quería hacer eso Eh Quieto 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 Que tenemos aquí bellas cosas Vale Primero de todo Damos ultrapociones a saco ¿Por qué no tengo? ¿Qué coño? Sí que tengo Entonces ¿Por qué cojones? Momento 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 ¿A quién no lo puedo ver? A ver Objetos Ultrapociones tengo 12 Y antes ¿Por qué tenía tan pocas De ultrapociones? O me parecía a mí que tenía pocas ultrapociones A todo esto Tengo un level up Level up por 2 aquí Y luego tengo un Por 3 aquí Vale Un momento Sube el nivel Vale Tenemos aquí un espacio ¿Tenemos algo especial que subir? Bueno ¿Qué subir? ¿Qué poner? Tampoco nada Nada útil La verdad A todo esto El arma en cuestión Que me quiero fabricar O algunas de ellas Que me quiero fabricar ¿Cómo están? ¿Me puedo hacer algo? Ah Sí Sintetizar Vamos a ver Almas Así De las buenas 30.000 No puedo El cálculo lo tengo Pero técnica energía Más más no Y su parte D Tampoco lo tengo Y luego también tengo esta Omega más Que está súper chula Su parte D Técnica runa Vale Mitrilo Madre mía Pero el cálculo es mejor ¿No? Suplema Aumenta mucho la fuerza De velocidad de combo Wow Y esta aquí Fuerza y magia Como magia no utilizo Pues fuerza y combo ¿No? Y esta aquí Peligro más Bueno Vale De momento vamos a dejar Tal cual Puedo comprarme alguna Me supongo ¿No? Ahora mismo Un momento Me supongo que tendré alguna Por ahí Comprar A ver Tampoco Unidades de bloqueo ¿No? Tengo esta Y esta Bueno Campeona Que la campeona Es la mejor que tengo ¿No? Pero claro ¿Es la campeona La que tengo? O si dice otra cosa No me acuerdo Da igual Creo que la que tengo Es la más poderosa Que tengo Así que tiramos Para adelante Y ya está No perdamos tiempo No sé No sé cuánto Lo típico Pues hay que recoger Corazones Lo que viene a ser Es matar A todo lo que te encuentres Y llenar la barra Y poco más Y tú Ok Rétalo sin corazón Y recoge corazones Bien ¿Hay un cobro por aquí detrás? Ah Míralo Míralo Tanto Libera espacios Hostia Venga Hala ¿Por qué no? Aquí en el cofre ¿Es verdad? Así enormes Me gustaría que hubiera aquí Un cofre Que si no abrieras Lo hubieras cerrado ya enorme O sea Cerrado de tamaño grande ¿Vale? Y si lo abrieras Lo verías así Abierto Con estas Oye Yo que abrí el cofre Pero a veces sé que aquí No me dejan Bum Venga Te transporte Yuju ¿Tú qué hacías? Tú me bajabas A nivel 1 ¿Verdad? Una cosa así Bien No sé ¿Qué me hacías? Me has hecho algo Que no sé ¿Qué me has hecho? Vale A todo esto Te estoy reventando la boca Oh Esquivando tu compañera Así tal cual No te vayas No me seas así Es que lo digo en serio No hagáis estos enemigos Que se vayan muy lejos Porque Me da bastante rabia Alarga bastante más Pero por qué Estupendo Estupendo Gracias Te puedo dar Al menos tiene poca vida Con lo cual es fácil Con dos combos Los matas Venga va Otro combo Dame ese combo Uy casi Ah Ahí va Bueno Da igual A por ti voy No te preocupes Uy porque estos tienen poca vida Y los otros tenían más Bueno había uno Vale da igual Déjalos Déjalos Hay que recorrer corazones Y tenemos unos cuantos Oh Ah Técnica runa Mira Esa es la que queríamos De la otra arma La que subía mucho La fuerza y la magia Quiero recordar Es que el combo es este O sea El combo El combo fuerte es este No hay más Vale Vámonos Siguiente Uy 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 Casi me da eso Uy 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 Eh Mira Técnica aérea Perfecto Red de tapiro Y nada más Vamos a continuar Eh Andamos Oh quieto Que sois importantes Os quiero a todos Vale Más sin corazón Espérate un momento Dame objetos Técnica aérea Oh perfecto Es lo que yo quería Lo que necesitaban Es que mira que lo veo Y se me olvida Coño Su puta madre Este que hace aquí Ala venga Uy Uy que estoy confundido Muy bien Muy bien Joder Tío que me está Que estaba en el puto aire No me jodas Con la Maldita onda expansiva Tengo que matar a este Porque me va a fastidiar Bastante Lo digo yo Ojo Segurísimo Míralo Tío te estoy pegando Al menos Que te estoy pegando Al menos Pues di Coño Me está Me está pegando No puedo hacer mi ataque No Continúa tu ataque Tu ataque y ya está Vale a ver Este Que está por aquí Que quita bastante Y nos puede fastidiar Pero lo que pasa Es que el neo sombra No Un momento El neo sombra Es una sombra Este no me da Sin corazón Este no me da Corazones Toma parculo Hombre No me da Corazones Neo sombra Son como las sombras Normales y corrientes Lo que pasa Que molan más Porque yo que sé Son de color rojo O cosas así Pero tampoco Nada especial O sea No me va a hacer Nada importante Espérate un momento Me voy a cabrear Si me sigues pegando Me voy a cabrear Bueno No En la próxima tontería Me cabreo Vosotros veréis Vale ya me cabreo Vámonos Oye por qué no 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 te pones En versión suplema Gracias Te ha costado Vámonos Ya me he cabreado Ya está Ya me he cabreado Vale Si Te transportate Listo Te transportate Que te va a servir de mucho Vale Continuamos Es verdad Neos Hombre no te da nada Es Tan de postureo Es como Yo que sé Está ahí por estar No te subas ahí arriba No me hagas hacer el parkour Que madre mía La plataforma de este juego O sea Los altos de plataforma de este juego Son de lo peor Bueno Los demás juegos Más o menos Se pueden Se pueden perdonar Pero en Kingdom Hearts 1 Buah Es Uf Adiós Erroso No sé si acordáis El capítulo ese Que estamos en el Ahora venga Que estamos en Selva Profunda El mundo de Tarzán Que teníamos que saltar Por encima de unos De unos hipopótamos Que eso es lo peor A ver Ea Pues ahora poco a poco Ya nos falta poco No te transportes Déjate matar No pasa nada Tu corazón irá otra vez Hacia Hacia el ser Que corresponde Venga Donde vas Parecen muy de Calamelos estos O sea Los ves Bueno este Este al menos Porque es así De color rosa Y blanco Y no sé por qué Me recuerda a un calamelo A un calamelo De nata y fresa No sé por qué Pero me suena un huevo Este no Este No sé Este es muy Muy futurista ¿No? Muy así de ese color Y demás Pero el otro Su compañero No sé Tiene Para mí Tiene ese aspecto La verdad Curioso la verdad Bueno misión completada No pues venga Vámonos de aquí Y se acabó el día Bueno se acabó el día Se acabó Estas tres misiones La recompensa Ve que me van a dar Epa ¿Eso qué es? Esto para mí Esto es mío Gracias El cofre ¿Cuánto hemos cogido? Dos de cuatro Hombre están aquí Los otros dos Vamos a coger todos Cristal ráfaga Y Ultra poción Uy dios Casi Pero no Ahí te jodas Ya en teoría Aquí no tiene que haber Ningún solo de migas Así que vamos a coger Tranquilamente Eva Vamos a coger Tranquilamente La poción esta Si bebes de más ¿Qué? ¿Te haces gigante? ¿O cómo va? O si bebes de más En tema de Las cantidades de igual O no sé ¿Vuelve al castillo? Pues sí Yo que sé Si tomas todo el pote A lo mejor Eres más grande Que la Que la torre esta De De Villa Crepúsculo ¿No? El campanario este Ahí ¡Wow! Todo enorme Bueno Misión completa No sé No sé cuánto Pipipapam Pues nada especial Hemos atinado cosas Pero tampoco es nada Del otro mundo Un nivel de espacio Por ahí Y poco más Bien ¡Wow! Cuidado Cuidado Espérate ¡Hostia tía! ¿252? ¿Ocaso? ¿Perdona? 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 ¿Qué me estás contando? Pero si ya nada Falta nada Para el final Pero si son 6 días Lo que faltan No me jodas Hostia puta Voy a dar Al traste con todo No jodas ¿Qué es lo correcto? Riku lo habrá Lo habrá Lo habría sabido Hmm Espérate ¿Cinemáticas? ¿Estás guapas? Espérate Look out Pero estoy flipando Ya cincuenta ¿En serio? Riku Sora ¿Sora? Yep ¿Sabes a Sora? Sí Desde pequeños La verdad Y la que había liado Desde entonces Porque me da la gana Ahí Me apetecía hacerlo ¿En serio? Nada No te apetecía Qué pena Que está Que está parpedeando esto Uh Kyrie aquí tiene bien Todo esto Es porque Ah Porque Kyrie estuve En el corazón De Sora Es cierto Es que no me acuerdo La misma teoría De Es que no me acuerdo La misma Pero bueno Yep Pobrecilla Porque los estás absorbiendo Campeona Los estás quedando Para ti Estupendo A ver Oh Pero eso ya se sabía Tampoco es nada Revelador Eh Más o menos Ahora me acuerdo Que era Sion Tío Sion tiene relación Con Kyrie Bueno Uh Espérate ¿En serio? Uh ¿Por qué no lo has hecho Entonces? ¿Por qué no lo has hecho Entonces? No Bueno Bueno Pero entonces A ver No entiendo esto No entiendo No entiendo Pero si Pero vamos a ver Riku Me cago en la puta Claro La llave espada Bueno Aquí tienes tú No Ya me referéis No No a la que vosotros creéis Me refiero Al arma Cojones No entiendo esto Si tanto No entiendo No tiene ni puto sentido Riku Por Dios Mátala Uy Sonora Oh Dios mío Me estás contando Pero Vamos a ver Si ella se está quedando Los recuerdos de Sora Y Sora no despierta Y uno de los dos Tiene que ser eliminado Pero luego la organización Contra Aún eso Yo no entiendo exactamente No entiendo No entiendo ahora mismo Tengo que aprovechar El máximo Que El tiempo Que él me ha dado O sea Que Sora Te ha dado ¿No? Pero claro Tú has cogido Los recuerdos de Sora Y Sora no puede despertar Por tu puta culpa ¿Vale? Y eso es peligrosísimo Bueno Eso es malo Para Sora Cojones Entonces ¿Qué? No entiendo No entiendo Ey Sion Buenos días No entiendo Buenos días ¿Cómo que buenos días? Si siempre aquí está oscuro ¿Cómo sabéis que buenos días? Escucha Lo siento Tengo que irme No me digas ¿En serio? ¿Así tal cual? Oh Te ha dejado plantado Pobrecito Oh Qué pena Pero sí que Sigo Sigo sin entenderlo Porque ahora mismo Roxas Le están quitando Recuerdos De Sora O sea Sion está absorbiendo Es que ahora mismo O sea He leído la historia De Kingdom Hearts Pero luego Vuelvo a otra A ver Es que lo puedo pensar Si pienso Es lo peor Vamos a ver Entendido Sion no le está quitando Más de lo debido A Roxas Roxas No de esto Sion está haciendo Incluso habilidades Especiales Que hace solamente Sora Pero Sora No puede despertar Porque Sion Y Roxas O A ver Yo no tengo De puta idea No es que ahora mismo No me sale ninguno Roxas ¿Cómo te encuentras hoy? Como siempre Igual de manco Tengo una visión urgente Hecha Hecha medida para ti Y tu llave espada Bueno Espérate Ya verás Ha aparecido un sin corazón En ciudad de Halo Bueno Espero que No me digas Que es ese sin corazón Madre mía Dejadlo en mi mano No me digas que otra vez Es ese sin corazón No me digas eso Tranqui Tranqui Roxas ¿Estás seguro? ¿Por qué no debería estarlo? Es que tú últimamente Tú ¿Yo qué? ¿Yo qué? No deberías haberte ido ya No deberías haberte ido ya Con tu misión Axel ¿Eh? Yo también tengo que prepararme Luego nos vemos Claro Es que A ver A lo mejor Como ha pasado Durante toda la serie Me han dicho Es esto y lo otro Vale Ahora voy a exponer Mi teoría Si Sion está robando Los recuerdos De Roxas Hay de Roxas de Sora A través de Roxas Roxas está debilitando Uno de los dos tiene que morir Pero Sion está reteniendo Los recuerdos de Sora Es decir que Sora no puede estar obteniendo Los recuerdos en sí Porque digamos Ahora mismo Roxas están enviando Los recuerdos Hacia Sora Y al mismo tiempo Bueno y ahora mismo Están enviando recuerdos a Sion Y no están enviando a Sora Entonces Riku Si hubieras matado a Sion Esos recuerdos No hubieran vuelto a Roxas O si hubieran ido directamente A Sora Y si es así ¿Por qué cojones No lo has hecho? No entiendo esto Ahora mismo A lo mejor acabas de decir Una gilipollez tremenda Pero ahora mismo No lo entiendo Te lo digo en serio No puedes O sea Como empiezas a pensar En este tipo de juego Como empiezas Como en Metal Gear O en Kingdom Hearts Como empiezas a pensar En la trama De toda la saga La has cagado La has cagado Cíndete a esto 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 Porque si no Te lías Te lías Te has hecho más preguntas De las que deberías Y te lías Es que no puedes dejar Que las cosas Llegan su curso Y punto Saben que van a desaparecer Saben que van a desaparecer Roxas Lo saben Saben que van a desaparecer Roxas Vamos a hacer otra misión Me apetece Quiero hacer esa misión Porque si es una misión Muy así y tal Me voy a hacer Halloween Y acabo con ese sin corazón Porque si es una misión Muy de esto No hay ni por uno Ni nada Uff Sin corazón gigante Si es una misión Como la última vez Que prácticamente No puedo contra él Pues oye No pasa nada Siempre decía Muy alterada Cuando se fue esta mañana Me pregunto Que estará pasando Tu siéntate a la misión Anda Que no quiero que sea El mismo sin corazón De siempre Debía hablar con ella Cuando acabe con esto Uff A ver A ver que sin corazón es Quiero hacerla Porque si Son 45 minutos Debería cortar ya Pero no se Quiero Quiero ver esta misión Porque ya estamos Cerca del final Así que prefiero tener Eh Vale O sea No quiero hacer que el final De todo sea muy corto Ni muy largo Vale O sea Ahora es cuando es Ah Aquí no hay ni rastro De ningún sin corazón Supongo que tengo que Registrar más Vale A ver ¿Por dónde tenemos que ir? Uh ¿Eso qué es? Ah no Eso no es nada Vale Me da miedo aquí Porque la última vez Rajeé un montón Buah Y me tengo que poner Un truco Me tuve que poner Un truco de Invencibilidad Porque es que Sin el imposible Lo he hecho Incluso con el truco de invencibilidad Ya me costaba pegarle al bicho Os lo digo en serio Pero uff ¿Dónde está ese meterá? Por cierto Estupendo No parece tan complicado Bueno A la siempre vista ¿Qué? ¿Cómo has podido acercarte tanto Sin que me dé cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué se te transporta? ¿O por qué? ¿Se hace invisible? Uff Espérate Espérate Vale A ver Debe ser este Debe ser varios de estos Tiene pinta Invencible Bueno Vamos a Vamos a cuestionar tu nombre Si es así Uy ¿Qué ha pasado? Uy Hijo de puta Uff 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 Hijo de La madre que te parió ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué dices? ¿Qué barbaridad es esa? Los ataques normales Son normales Pero eso es una barbaridad ¿Pero qué me cuentas? No estoy poniendo a pegar ¿Qué me cuentas? O sea Que eso es ¿Qué está haciendo esto? Vale No pasa nada Pero que eso es una barbaridad No, no, no Hijo puta Oh ¿Y ahora qué hago? Voy por aquí volando Me alejo mucho de él Vale Uff Pero muchísimo O sea Me tengo que poner No puedo hacer nada La madre que lo parió Bueno Vamos a tomarnos una ultrapocción A ver Vale Le hemos dado un golpe ahí Bien Joé Me está costando Madre mía Bueno Pues será este Oh La madre que parió Espera un momento Ey Vale Retirada estratégica Vale Objetos Ultrapocción Vámonos Le estoy pillando ya el tranquillo A los menús de estos Mira que es una DS Ven aquí Abrazo No, 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 no No Vamos por la espalda Espérate, espérate Espérate Que está ya el círculo ese de la muerte Uh Madre mía Da un miedo Uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah vale Que eso tiene que pasar Que susto Pensaba que había muerto Es demasiado poderoso ¿En serio? No me podía haber seguido tranquilamente Tenía un montón de pociones Tengo que terminar con esto ya Antes de que se me agote las fuerzas Es todo o nada Uh Madre mía What the fuck? ¿Qué cojo? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué me estás? ¿Sabes lo que podría hacer? Cortar aquí el vídeo Pero no pienso hacerlo Tío Parar los dos What the fuck? ¿Xion? Roxas ¿Qué haces aquí? ¿Os estáis metiendo de hostias? El sincronización contra el que luchaba Eh ¿Luchaba? ¿Eras tú? Esta misión es un montaje Dios Han hecho Hostia Esto es algo que no me recuerda Me recuerda bastante También a otras obras seguramente Pero me recuerda solamente a eso Al señor y señora Smith De la película esta De una pareja Una pareja casada Que los dos son asesinos Pero no saben de uno de otro Que los sincronización en una parodia Entonces Hostia Que bueno No me acordaba de esto What the fuck ¿En serio? ¿Qué? Claro Porque tienen que eliminar Uno de los dos Y aquí les da igual Y aquí la ventaja Tenía Sion La madre que los parió Joder Pensaba que hacían de otra manera Se perdonaba para que los dos Os enfrentarais Madre mía ¿En serio? Sion y yo Pero Estoy flipando Eh Arian Arian Eso ¿Ellos? ¿Harían ellos eso? La madre que los parió ¿En serio? Que punza de frío En serio ¿Esta cual? O sea Hacía mucho que no pasábamos El rato aquí ¿En serio? O sea Estabais a punto de mataros Y de repente No pasa nada ¿Qué me estás contando? Bueno Hemos tenido nuestra Reacción Reacción de drama ¿En serio? ¿En serio no vais a agradecer En plan de decir Oye ¿Me estás contando? ¿Qué coño estáis? Pero ahí en plan Cabraos todos Acabo de acordarme ¿Se veis Que hay que ¿Se veis que hay que Mirar Los platitos de helados? Los platitos de helados? ¿De verdad? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡El premio! Cuando termine ese puro Mira el palo Puede que ponga Ganador Es cierto Es cierto Espero un momento Se lo come todo ahí ¡Oh sí! ¿O sí que? Nada ¿Y qué ganas? Ni idea Otro helado Normalmente es así ¿No lo sabes? Creo que me toca a mí Uno de pequeño Un magnum de estos Me lo compró Me lo acuerdo Me lo compró mi madre Me lo comí tranquilamente Y miré el palo Y ganaba Digo ¡Oh este que guay! Y me dieron otro puto helado Digo Bien Ya está No hay más Nada especial No tiene ningún juguetito Ni 100 millones Otro Toma Otro helado Bien Has ganado No hay 10.000 Que dices Bueno vale Tiene que estar bien Ganar Cierto Curioso Porque ninguno de estos De aquí va a ganar nada O sea me refiero Si miráis El tramo O sea si miráis Toda su historia Ninguno de estos Gana nada O sea todos Están jodidos Muy gracioso Muy irónico todo ¡Wow! Que bonito es el sol Sí Siempre está así La verdad Sé que he visto Un montón de puestas de sol Pero la de hoy Se lleva la palma Pero si hoy es igual Que ayer Es lo mismo Si al Si al Si al menos Las cosas siguieran así ¿Cómo qué? Que la organización Intentara mataros Entre vosotros ¿O qué? Y si no Largamos todos Bueno Espérate Espérate ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Los tres Si Podríamos estar Podríamos estar siempre juntos O No es tan fácil Roxas Solo tiene que despertar Amigo mío Lo siento mucho No tenemos ningún lugar Al que huir ¿Cómo que no? Tenéis infinidad de mundos Joder Iros Iros al mundo De Hostia Iros al mundo De 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 Tarzan Que como Como Disney Perdió los derechos Ahí estáis guay Porque os metéis ahí Antes de que Disney Perdió los derechos Disney Perdió los derechos Y ya Alguien se puede entrar ahí Porque claro Disney Square Enix Y toda la mierda ahí metida Y no puede entrar ¿Vale? Y estáis Felices para siempre Lo que pasa es que Wifi no hay Pero bueno Se vive bien Ya lo sé Solo pensaba en voz alta No es tan fácil Amigo mío Bueno Aunque las cosas cambien Nunca nos separaremos ¿Que no? Espérate Cuánto falta de Cuánto falta de juego Siempre que recordaremos A los demás Tranqui Axel Tenemos memoria Me he realizado tu discurso Oh Qué bonito Es muy Leon Esto ¿No? Solo quería asegurarme ¿Era Skwal también? Se llamaba El personaje De Final Fantasy VIII Me acordaré De estos momentos Durante Durante mucho tiempo Espero que Que para siempre Yo también Para siempre Pues parece que no Va a ser que no Va a ser que Va a ser Ya es hora De terminar el vídeo Uy La miné Claro porque los dos Tienen A ver Hostia por cuatro ¿En serio? No me digas Está terminoso Muy bien Libera espacios Y todo el tema 53 Resolución Madre mía Nos estamos acercando Ya al final Tío Madre mía Madre mía Ala que te va a caer Axel Lo que no entiendo Porque a Axel Le siguen Has vuelto a entrometerte Yo no entiendo Yo no entiendo Madre que Sykes es muy amigo De Axel O de Lee En su momento Me da igual Pero yo no entiendo Cómo es posible Que Xemnas Diga No dejemos que Axel Haga lo que Puñete la gana Porque este Al fin y al cabo Es su amigo Y seguramente No quiere que pase factura Pero Sykes es muy Lameculos De Xemnas Entonces ¿Eh? ¿Me explico? Si Xemnas Le diría A Sykes Mata a Axel O Haz algo que Axel Se vaya del mapa Este hijo puta Lo haría Vamos ¿Vale? Se huele Estás ahí Hostia La traición Pero Axel Les da igual Venga Haz cosas Y en Kingdom Hearts Todo lo mismo Venga Fiesta Y en Chain of Memories También Fiesta Venga Haz esto Bueno En Chain of Memories Es una misión Que le encargaron Eso es muy distinto Pero me refiero Que es Venga Esto Esto Lo otro Da igual La organización Que se Que empieza a Yo no entiendo La verdad Has vuelto a Entrometerte Perdón ¿Decías algo? A lo mejor Shikes Encubría La porquería Que está haciendo Axel A lo mejor No sé No necesitamos No necesitamos A los dos Basta con uno Y hacerse el tonto No cambiará nada ¿Cómo lo saben? ¿Cómo coño lo saben? ¿Tenéis cámaras? En todos los putos mundos ¿Cómo coño lo sabéis? Es lo que me flipa ¿Cómo lo sabéis, tío? Piensa en ello Piensa en ello No va a pensar en ello No va a pensar Uy, ¿qué te pasa en el pelo? No tiene cabeza No va a pensar en ello Axel quiere a los dos Quiero a los dos vivo Pero no va a poder No va a poder ser Uy, míralo Esto sí que es un trío Insólito Shikibar, Sion Y yo Madre mía Madre mía Lo siento Si soy Si soy una remora ¿Remora? Por supuesto que no Que sustensible eres Es que ocurre que todos los días Es que no ocurre todos los días Eso de trabajar con el número dos En persona No es verdad, Sion Es el número dos Porque la mía el culo a Xehanort Y nada más Punto Es así Y ya está Aquí al final A Xehanort Prácticamente Le ha revertado el corazón Como se vio en Dream of Distance O sea Boom Bueno, ya Ya me entendéis Bueno Si no me entendéis Pues mira Yo que sé Jugar al juego O le hago por ahí ¿Eh? ¿Los tres formáis equipo Para hoy? Sí, es una misión Súper complicada Tú tienes otra Tu misión Roxas Hmm Y si Y no me puedo Y no puedo cambiar Con Shiver O algo así Buena idea Una idea tan infantil ¿Necesitas que Axel Te lleve siempre De la manita? Hmm Boom Entra tu cara No, yo solo No importa Oh, qué pena Hasta le da igual Porque es el número dos Bueno, bueno Un montón con Shiver Porque se cree El puto amo Y tiene pinta De que Xehanort Lo va a traicionar De mala manera Cuando tenga la oportunidad Tiene una Tiene una pinta De esa cosa Porque ya lo hicieron En En Verbal Sleep Que prácticamente dijo Tú lucha contra Terra Que no te va a pasar nada Y pasó algo Entonces se cabreó Con Con Shianort Pero Shianort Tiene O sea Tiene la pinta Que le va a importar Una Santa Mía Es que no sé Tiene esa pinta Pero bueno Ellos pueden ocuparse De su misión Tú apresúrate Y centen la tuya Muy bien Que no sé qué misión es Pero vamos a dejarlo aquí Yo solamente No sé No sé No sé Una hora casi de vídeo Así que voy a despedirme ya Y no voy a decir nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós